Un láser ¿Cómo? Sí, esa es una Un láser de 110 megavatios De potencia emite en 5 segundos un mol de fotones Y calcula la frecuencia de la radiación emitida Ni idea ¿Cómo coño? Eso ¿Verdad, no? La potencia del trabajo a partir de tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo de aquí puedo sacar trabajo Que es la potencia por el tiempo Entonces ahí tengo la energía de todos los fotones ¿Vale? Sería 110 Por 10 elevado a 6 Por 5 Es decir, 550 por 10 elevado a 6, Julio ¿Vale? Pero claro, para saber la energía que tiene un fotón Uno nada más, tengo que dividir La energía Entre el número de fotones Hasta ahí bien, ¿no? ¿Tú crees que yo sé hacer esto? ¿Tú crees que yo sé hacerlo? ¿O que lo hago conforme me lo da? Yo lo hago Yo hago las cosas Yo no sé, me acuerdo, ¿no? Alguno pensará que es una irresponsabilidad Yo creo que es la demostración de que hay que aprender Vale, eso es la energía partido de un fotón Claro Eso va a ser la energía de un fotón En la energía de un fotón me dice que es más o menos Entonces, sabiendo que la energía del fotón es H Por la frecuencia Pues acá que la frecuencia es la energía partido de la constante de Planck ¿De quién es la constante? ¿Y cómo le pusieron el nombre a Planck? Max Planck Tiraron una lata Plom, 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 plom Max Planck, plom ¿Y H cuánto es? No ¿Cómo te he pillado? ¿Tienes más ejercicio de esto que hace o no? Pues da 1,38 por 10 elevado a 18 Veamos a ver en el móvil Pero yo te hago una pregunta más Efectivamente Yo te digo ¿Cuántos electronvoltios son? Pues 1,38 por 10 elevado a 18 Por Un electronvoltio son 1,6 por 10 elevado a 19 de julio Bueno No Esto está mal No, está bien Espérate ¿Qué es la frecuencia? Estoy siendo tonto Tenemos que haber puesto la energía C-Mai o C-Mai Pues no pasa nada He puesto esto, que esto es frecuencia Que esto es la frecuencia Jennifer